¿Cuál es el punto de vista de los que se han visto hasta ahora? Iremos centrando qué tipo de centro de investigación somos o dentro de qué grupos de centro de investigación nos podemos colocar. No tanto estamos interesados en si venden mucho o venden poco, sino las verdaderas ventajas de seguridad que nos puede aportar cualquiera de estos sistemas. Vamos a ir viendo un poco porque quiero destacar desde el principio el espíritu crítico que tenemos con todos estos sistemas. Desde el punto de vista de que nos gustan, les vemos útiles, pero queremos saber realmente su utilidad. Entonces vamos a ir viendo un poco los objetivos de los centros de investigación relativo a estas nuevas tecnologías. Qué tipo de centro de investigación, puesto que veremos que hay distintos intereses o distintos objetivos por distintos grupos de investigación. Y finalizaremos viendo un poco qué tendremos que hacer o qué criterios tendremos que seguir para analizar y evaluar todos estos nuevos sistemas de seguridad. En lo que estamos en la jornada de hoy son principalmente sistemas de asistencia y ayuda al conductor. Los objetivos de un centro de investigación deben ser evaluar desde un punto de vista objetivo. Es decir, nos tenemos que abstraer un poco del tema económico, del tema ventas, del tema comercial, independiente. Independiente sobre todo de quién lo produce. Como centro de investigación tendremos que dar un enfoque técnico y científico. Es decir, las pruebas, todos los ensayos que se hagan tienen que intentar ser lo más serios y medibles posibles. Y crítico. Crítico desde el punto de vista de todos los sistemas se supone que son buenos. Todos los sistemas van a aportar ventajas, pero tenemos que ver realmente qué ventajas y materializar qué ventajas son las que nos aportan. ¿De acuerdo? La idea es evaluar la efectividad real de los sistemas. ¿Con qué finalidad? Pues evidentemente con promover la incorporación de los sistemas que demuestren ser efectivos. Dentro de la gran cantidad de siglas y inventos que hemos visto en Mercedes Clase S, eso puede ser todo, tres abecedarios seguidos los que nos encontraríamos allí y unos serán más útiles y otros menos útiles. ¿De qué dependerá esa utilidad? ¿De dónde utilicemos el coche? Es decir, insistiré en que no todos los sistemas van a demostrar la misma utilidad dependiendo de quién y dónde conduzca. En cuanto a los centros de investigación vamos a hacer una distinción, aunque en algunos casos veremos que muchos de los miembros o muchos de los participantes son comunes, pues tienen intereses comunes. Unos enfocados a los que se han agrupado ahora mismo del Global NCAP, en los cuales encontramos todos los distintos organizaciones que se han agrupado para evaluar la seguridad de los nuevos vehículos en los distintos espacios económicos en las distintas regiones. A día de hoy, excepto en África, en cualquier otro de los espacios económicos que existe en el mundo, ya existen programas que evalúan la seguridad de los vehículos puestos en el mercado, incluso en espacios económicos en los cuales no existen regulaciones. En muchos países de Latinoamérica no existen las regulaciones, las homologaciones que conocemos aquí. Están un poco un mercado más suelto, vamos a decirlo. Pero no obstante, sí que existen ya asociaciones, organizaciones que se dedican a evaluar la seguridad de los nuevos vehículos puestos a la venta. ¿De acuerdo? Todo este tipo de agrupaciones para evaluar la seguridad de los vehículos, todos los que forman estos Global NCAP, que ahora mismo ya se ha, digamos, universalizado, ¿por quién van a estar promovidos? Pues vienen a estar promovidos habitualmente por asociaciones de consumidores, por cruz de automóviles, organismos gubernamentales, fundaciones para la seguridad vial. ¿De acuerdo? Este es el tipo de perfil del que promueve los NCAP. NCAP en general. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivos tienen? Lógicamente, promover, mediante publicidad, etc., la comercialización de vehículos más seguros para sus respectivos mercados. Quiero decir con esto que no todos los NCAP son iguales. Cada uno está centrado en la problemática de su campo de actuación, de su espacio de influencia. Tienen una misión de difusión pública. Es decir, no es el típico centro de investigación que investiga y se lo guarda, sino que lo tiene que poner a la luz. Llámense páginas web, difusión pública de resultados, con el fin de influir. O sea, son grupos de investigación que su objetivo es influir en las decisiones de compra. ¿De acuerdo? Están especialmente centrados en la seguridad de las personas. Tanto ocupantes como otros usuarios de la vía. Es decir, un objetivo muy claro que tienen. Es seguridad de las personas. Y que todos los vehículos, al ser posible, lo incorporen. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están realizando ensayos similares a los que exige la legislación en aquellos espacios que existen. ¡Ojo! Y generalmente son más exigentes. Es decir, un vehículo en Europa, pues tiene que para su comercialización, tiene que estar homologado. Muy bien. Los requisitos que en el caso de Europa hace Euro NCAP, los que son similares a la homologación, son de hecho más estrictos. Y además, una cosa adicional que puede tener su efecto beneficioso en lo que es el mercado, en los compradores. Es un sistema de puntuación. A diferencia de la homologación, la homologación es pasa o no pasa. ¿Está homologado o no está homologado? Y uno puede cumplir los requisitos de homologación con un 5, raspado, o con un sobresaliente. Pero le van a dar el mismo título. ¿Estás homologado? Todos estos centros, todos estos sistemas de evaluación, lo que te dan es nota. Es decir, ¿el coche es seguro? Sí, porque está homologado. Pero ¿cómo de seguro es? ¿Y el sistema AEB de un determinado fabricante es un sistema de frenada autónoma? Sí, pero ¿cómo de efectivo es? ¿Hasta qué límite? Vamos buscando el límite. Vamos a ir llegando a cómo es de bueno o malo uno respecto a los demás. Es decir, vamos a dar un criterio de decir, mira, tú a la hora de comprarte un coche tienes estos modelos y todos tienen o todos anuncian una serie de sistemas. Pero que sepas que bajo nuestros criterios este es mejor que este. Ahora tú decide. Pero que sepas que no es todo lo mismo. Todos los sistemas de frenada autónoma de emergencia son iguales. No. Les hay mejores y les hay peores. Les hay más efectivos y les hay menos efectivos. La misión de este tipo de centros de investigación es determinar ese criterio. Es decir, poner el límite y decir, los que lo hagan de esta manera tendrán cinco estrellas y los otros sí lo tienen, pero solo tienen cuatro o solo tienen tres. O este sistema es anunciado pero no es efectivo. Una cosa es anunciarlo y otra cosa es que funcione. Por otro lado, y ya centrándonos en nuestro trabajo, en lo que CESBIMAP puede hacer, existen otros centros de investigación agrupados dentro de lo que se llama el RICAR, el Research Council of Automobile Repairs, que también está extendido por todos los mismos espacios económicos que puedan estarlos en CAP, pero a diferencia de los en CAP, hay una cosa que les caracteriza y es que están ligados y promovidos por compañías de seguros, públicas o privadas. Depende de los países, pues son públicas o en otros como aquí en España son compañías privadas. En muchos casos van a coincidir en objetivos e intereses, pero va a haber algún hecho diferenciador. El principal objetivo es estudiar la seguridad, evidentemente, la dañabilidad y la reparabilidad de los vehículos comercializados. En CAP lo que importa es que el coche sea seguro. A cualquier precio, yo no pregunto cuánto vale, ni cuánto vale ni cuánto cuesta repararlo. Simplemente que sea seguro. Bajando ya al terreno normal de la gente corriente, pues tenemos que ver que además de ser seguro, pues sea una cosa asumible. Asumible en un momento determinado, ¿de acuerdo? Otro de los objetivos que va a tener todos los centros que forman esta asociación es mejorar las condiciones de reparabilidad de los vehículos. Es decir, los vehículos hay que usarlos y no todos los días tenemos accidentes que nos vayamos a matar. Hay muchos días que tenemos accidentes normales de los que tenemos un golpe. Bueno, pues su misión es intentar que esas reparaciones sean fáciles y baratas. Respecto a los resultados de su investigación, pues depende. En unos casos será una difusión pública o en otros casos será una difusión restringida. Habrá investigaciones que se destinen únicamente a las compañías de seguros o a la compañía de seguros que le sustenta con el fin de tener una ventaja competitiva desde el punto de vista de saber qué es lo que estamos asegurando. Evidentemente está centrado la seguridad de las personas, pero también tienen en cuenta el resto de costes. Es decir, para quien promueve este tipo de centros y este tipo de investigaciones le preocupa evidentemente la seguridad de las personas, pero la vida de un vehículo tiene más cosas. También hay que saber cuánto cuesta repararlo. Es decir, una compañía de seguros tendrá que tener en cuenta los daños personales y tendrá que tener en cuenta los daños materiales. Ambas cosas son importantes. Los ensayos que se realicen van a ser en muchos casos específicos en función de estos objetivos particulares. Es decir, no van a ser el mismo tipo de ensayos. Lo normal que todos vemos en la tele y tal, los ensayos de un cap a 50-64 kilómetros por hora y vemos si el señor sobrevive o no sobrevive, pues es eso, un ensayo de seguridad para ver la supervivencia de las personas. En caso de CSBIMAP, hacemos ensayos, crash test, en otras condiciones para ver la reparabilidad del vehículo. Es decir, el vehículo está homologado y además tiene 5-3-0 en cap. Sí, y esto en el día a día, en el golpe normalito, en el que no me causa lesiones personales, ¿qué ocurre con él? Y otro de los objetivos es analizar ese coste-beneficio de las nuevas tecnologías. Lógicamente, el baremo o la balanza se va moviendo, se va moviendo en el tiempo. Es decir, cuando sale un invento y lo tiene un fabricante y en un determinado modelo, el coste suele ser muy alto. A medida que se populariza, la economía de escala hace que todo vaya bajando. Entonces, lo que hoy podemos decir esto, bueno, tengo mis dudas, es muy caro, dentro de 10 años diré, bueno, es que esto no tiene ningún problema, es una cosa totalmente asumible, es una cuestión de difusión. Al final, cuanto más, cuanto en mayor medida se incorpore, los costes materiales van a ir reduciéndose. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de hacer este análisis de un sistema nuevo que aparece, porque al final tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que, por dónde va el mercado, qué es lo que está saliendo, cómo nos va a influir, eso va a tener una repercusión o no va a tener una repercusión. Entonces, seguimos más o menos un proceso en el cual, ahora iremos viendo, primero hacemos un estudio de qué es esto, para qué vale, para qué el que lo ha inventado piensa que vale. ¿De acuerdo? Que a veces no siempre es lo mismo para lo que realmente vale. Tenemos que ver cómo influye, en qué casos se va a ver implicado. Luego ya una vez que tengamos claro eso, tendremos, iremos viendo ahora, que diseñar o ver cómo vamos a probarlo. Hay que ser un poquito serios a la hora de decir en qué condiciones lo voy a probar. Y finalmente, y eso es una cosa que a lo mejor los centros a los que pertenece, o el grupo de centros a los que pertenece, CESBIMAP y el resto de participantes, tienen esa información, que no la información, digamos, pública o que se difunde, es ver la efectividad real y la repercusión que ha tenido eso en los accidentes. Accidentes, desde un punto de vista gubernamental, son muertos. Desde un punto de vista más amplio son accidentes, colisiones entre vehículos o entre vehículos y otros usuarios de la vía. No necesariamente muertos, ¿de acuerdo? Sino accidentes. En cuanto al estudio y al análisis, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues primeramente, conocimiento profundo de qué hacen esos sistemas y cómo funcionan. Tenemos que saber cómo y cuándo funcionan. Y tenemos que saber también cómo y cuándo no funcionan. Entonces, cuando hablaba Mercedes, decía, los sistemas tienen limitaciones. Yo quiero saber esas limitaciones. Yo necesito saber esas limitaciones para saber en el amplio abanico de accidentes o de situaciones de riesgo que se pueden presentar, en cuáles van a ser efectivas y en cuáles no. ¿De acuerdo? De ahí que no todos los sistemas de seguridad tengamos que darles la misma importancia o la misma trascendencia. Habrá algunos que, por el número de veces que se va a presentar ese tipo de siniestro y por la efectividad del sistema y cómo lo detecta, será muy práctico, muy efectivo. Y otros que, debido a las limitaciones que toda tecnología tiene, no va a tener tanta trascendencia. ¿De acuerdo? Habrá que conocer si es un sistema que está siempre operativo o es a voluntad del conductor. A la hora de decir, ¿esto es bueno o malo? El ABS, todo el mundo entiende que es un sistema fantástico, que evita colisiones, que te ayuda a frenar. Pero no se desconecta. Lo tienes, lo tienes siempre, está funcionando siempre. ¿Y sería igual de efectivo si dejáramos a voluntad del conductor que eso funcionase o no funcionase? Pues en el día a día no sería tan efectivo, porque habrá mucha gente que lo haya quitado. Con lo cual, un avance tecnológico de seguridad deja de tener su efectividad porque queda en manos del conductor. Entonces, el ver si una cosa es, digamos, siempre operativa o no es siempre operativa, va a influir en la efectividad real, demostrada. Es decir, no es que el invento no funcione, sino que en el día a día, con el uso de la gente, va a tener una distinta efectividad. Y luego la facilidad de uso. Es decir, esto es un reto para cualquier fabricante, el intentar hacer algo que además de que funcione, sea asimilable a por quien lo tiene que utilizar. Es decir, ahí puede haber inventos que pudieran ser muy efectivos, pero que requerirán un aprendizaje por parte del usuario que no va a ser práctico. Es decir, tienen que ser cosas fáciles y sencillas de utilizar. Continuando con ese estudio previo, es decir, este invento, este nuevo avance en seguridad, ¿qué beneficios va a tener la reducción de siniestros? Pero, ojo, reducción de siniestros específicos de cada zona. Y cuando me refiero a cada zona, me refiero en qué país, con qué infraestructura, con qué orografía, con qué climatología, porque a lo mejor determinados sistemas son muy buenos en un determinado entorno, pero no tienen tanta eficacia en otros determinados entornos. Entonces, la razón de que a lo largo y ancho de este mundo haya muchos centros de investigación haciendo lo mismo, no es exactamente lo mismo, sino que cada uno mira a su problema. En España, pues miraremos al problema de España. En el Reino Unido miran al problema del Reino Unido. Y no tienen por qué ser iguales. Entonces, pese a que las legislaciones son similares, incluso en espacios económicos como pasa la Unión Europea, cada país puede tener su problemática, ¿de acuerdo? Debido, por ejemplo, a la climatología o a la orografía o a las infraestructuras, las vías como estén. Es decir, un sistema de alerta de cambio de carril en una zona rural en la que no tiene marcas la vía, pues sí, el sistema es bueno, pero en esa zona no tiene ningún interés. ¿Va a reducir algún accidente? No, porque como no hay infraestructura, no me vale para nada. Hay de ahí la necesidad de evaluar la efectividad de los sistemas donde se van a utilizar. Por otro lado, conocer la frecuencia y gravedad de los accidentes que se pretenden reducir. Las compañías de seguro, afortunadamente, pues disponen de mucha desinformación, de saber cuál es la frecuencia de los accidentes y qué tipo de accidentes hay. Y no me refiero a los grandes accidentes de la Dirección General de Tráfico, sino en el día a día, los normalitos, vamos a decir. Tenemos que contrastar si el avance en seguridad pretende cubrir un tipo de accidente de mucha frecuencia o una cosa un poco excepcional. Voy a inventar un sistema para prevenir la caída de meteoritos sobre el techo del coche. ¿Esto te va a salvar la vida? Por supuesto. ¿Y la frecuencia de ese tipo de accidentes? Pues casi ninguna. Bueno, pues el sistema en sí es bueno, pero ¿de qué me está protegiendo? De algo muy inusual. ¿De acuerdo? Y otra cosa a tener en cuenta es decir, vale, hemos estado viendo en todas las presentaciones previas que la forma de conocer el entorno del vehículo, que es donde se está moviendo, es a través de colocar en el coche sensores, sensores, cosas, cosas que me lean, que me midan, que me vean. ¿De acuerdo? ¿Dónde van colocadas? Lo habéis visto, los paragolpes. ¿Para qué están los paragolpes? Paragolpes. En las lunas. Las lunas se rompen muy habitualmente, es decir, hay tecnologías que requieren de una serie de sensores que van instalados en unas zonas, digamos, vulnerables. ¿Qué repercusión tiene eso en el día a día? No digo para salvar una vida, digo en el día a día. Eso es lo que hay que valorar también. Es decir, es un gran invento, sí. ¿Y eso cuánto cuesta? A la hora de diseñar los ensayos, pues es un poco, y ahí es donde estamos ahora mismo, no es tan sencillo. Primero porque necesitas conocer muy bien cómo funciona el sistema que quieres probar. No es lo mismo diseñar un sistema de ensayo para un sistema de detección de peatones por radar que por visión artificial. No tiene nada que ver. Puedes llegar a la conclusión de que un sistema no funciona y es que la simulación que has generado no era la adecuada. Es decir, no funciona. Igual necesitas conocer qué tecnología vas a ensayar para saber cómo tienes que simular. Y además tienes que simular esa realidad en distintos escenarios. Hay que ser también un poquito crítico a la hora de establecer los escenarios. A veces muchas demostraciones se hacen en unas condiciones fantásticas e ideales que nada más verlo te das cuenta que dices, eso no es como yo conduzco. Yo quiero probarlo en la situación lo más real posible. Para todos igual, sí, pero más real. A día de hoy, muchos de los ensayos que se están haciendo incluso a nivel de Euro NCAP para sistemas de ayuda al conductor cuando tú relees cuáles son los requisitos y las condiciones de contorno del ensayo ves que dices en mi vida he podido conducir yo en unas situaciones tan buenas y ahí funciona. Yo quiero que me funcione en mi calle con luz artificial con una calle estrecha de tres metros y que además hay coches aparcados. Y ahí también funciona porque ese es el día a día. No es una prueba en un aeródromo con campo abierto sino que la situación real es ahí. Ese es un poco quien en los centros de investigación tenemos que ser un poco críticos a la hora de decir en qué condiciones queremos ensayar las cosas. Por supuesto, como cualquier ensayo debe ser medible y repetible con lo cual hay que definir muy claramente cómo quiero hacer las cosas. Y otra cosa importante tiene que ser económicamente viable a ser posible que no sean ensayos destructivos y que los costes y tiempos de llevarlos a cabo sean asumibles. De hecho, por ejemplo en todos los sistemas de asistencia a la frenada de emergencia los targets, las dianas los objetivos contra los que se impacta son soft, son blanditos para poder utilizar el mismo el mismo Dumi y el mismo coche varias veces porque si no digamos que sería más cara los ensayos que construirlo entonces es otro hándicap a la hora de hacer un ensayo es decir, tiene que ser viable económicamente viable hacerlo. Siguiente paso tendremos que establecer qué entendemos nosotros por aceptación y rechazo o una clasificación es decir, hay que sentarse sencillamente y decir bueno, qué es para mí el bueno o la perfección en un momento dado y en eso afortunadamente tanto los sistemas en CAP como los centros de investigación estamos vivos lo que era bueno hace diez años hoy es ordinario eso lo habréis observado por ejemplo en las clasificaciones Euro en CAP un Euro en CAP 2009 no tiene cinco estrellas 2009 no tiene nada que ver con un cinco estrellas 2014 nada no tiene nada que ver incluso a nivel de legislación el que ahora se valore por ejemplo que un coche tenga ESP digo, cómo que vas a valorar una cosa que en la Unión Europea o lo tienes o no lo puedes comercializar lo que es obligatorio digamos que no hay que valorarlo hay que valorar el esfuerzo que puede hacer un fabricante por tener innovaciones lo que es obligatorio bueno por qué también podemos plantearnos por qué ha llegado a ser obligatorio pues porque alguien ha presionado alguien ha hecho lobby para decir oye, esto es bueno y queremos que lo tengan ¿de acuerdo? entonces hay que establecer ese criterio de aceptación y además es un criterio vivo móvil en el tiempo y adaptándose al estado del arte habrá que realizar los ensayos y luego habrá que hacer esa evaluación y difusión pública o restringida como decía antes depende de quién sea tu patrocinador pues podrá ser una difusión pública con el fin de promover de manera general para toda la sociedad una cosa que hemos encontrado como buena o guardártelo y tener como tu know-how y tu ventaja competitiva el saber algo que otro no sabe pero eso ya depende del interés de cada uno y luego la parte importante que es reevaluar es decir fijarnos en qué trascendencia ha tenido unas veces estas reevaluaciones se pueden hacer como han comentado a través de pilotos o otras veces a nivel de ver un invento un avance en seguridad que se ha implantado que tú tienes tus vehículos asegurados y ves puedes comparar vehículos que lo tenían con vehículos que no lo tenían pero ya en el día a día y ves realmente si eso ha tenido una trascendencia y como decía aquí CESBIMAP o otros centros de similares características cuentan con la ventaja de poder evaluar los siniestros todos y los reales a diferencia de otros datos estadísticos que son grandes siniestros y a lo mejor grandes siniestros bueno pues hay un número determinado pero siniestros normales de los de todos los días hay muchísimos más también podremos conocer cómo ha penetrado en el mercado hace antes después del verano creo que se presentó el informe ISPA que es un informe que te evalúa el índice por así decir de penetración de determinados sistemas de seguridad en el mercado no es lo que el fabricante ofrece sino es lo que la gente compra el impacto que realmente ha tenido ese sistema de seguridad en el mercado porque un fabricante puede incorporar de serie o en opción una serie de sistemas pero resulta que eso no se traduce en un reflejo en el mercado de que los coches lo tengan por lo que decíamos no es que prefiero ponerle la llanta de aluminio y un cargador o un DVD para que me lo vean los niños y que no me lleve eso otro pero si es que cuesta lo mismo ya pero el capricho de la gente al final también es una tarea por parte de las administraciones por parte de los grupos de tipo ENCAP o como pueda ser CSBIMAP fundaciones etcétera de intentar promover sin obligar a nadie a decir oye que entre una tapicería de cuero y un asistente de cambio de carril te aseguro que es mejor a la larga va a ser mejor el asistente de cambio de carril aunque el asiento no sea tan bonito ¿de acuerdo? pero es un trabajo un poco de toda la sociedad por otro lado habrá que evaluar también la disminución mantenimiento o aumento ojo de la siniestralidad en los vehículos equipados con nuevas tecnologías no todo lo que se inventa con muy buena intención tiene el mismo resultado ya hay estudios por ejemplo de uno de los miembros de los dos grupos de trabajo por así que he presentado tanto de los ENCAP como del RECAR que es el IHS americano que ha llegado a la conclusión que no todos los inventos han tenido la verdadera reducción en la siniestralidad hay algunos de los inventos que no es lo que se esperaba bueno esa revaluación es necesaria bien para mejorar o bien para olvidar es decir pues este invento parecía bueno pero no tiene una reducción no tiene un impacto en la siniestralidad positivo con lo cual o lo mejoro o lo olvido porque no no aporta ¿de acuerdo? y también una evaluación de disminución o aumento ojo de los costes económicos en los vehículos equipados con las nuevas tecnologías un ejemplo para que me entendáis todos ni yo ni creo que nadie de los que estemos aquí dudará que un sistema de detección de peatones o un sistema de alerta de cambio de carril o un sistema de frenada autónoma de emergencia es algo bueno pero lo que también convendréis conmigo es que si ese sistema por ejemplo como hay muchos me llevan un dispositivo colocado en el parabrisas y que yo sepa ese sistema no evita la rotura del parabrisas y el parabrisas pues raro es el que no ha cambiado uno dos o tres o cuatro a lo largo de la vida de su vehículo cuando yo cambio el parabrisas antes costaba X y ahora por tener eso que sí que me está aportando una serie de ventajas pero por tener eso supone que el parabrisas es más caro que la mano de obra es especializada y que lleva un tiempo adicional porque eso hay que calibrarlo y tal total que estamos hablando a día de hoy repito de números reales podemos estar pasando de mil a mil quinientos euros una luna eso es un 50% más de una cosa muy frecuente porque yo no suelo atropellar a nadie pero lunas no os quiero contar las que he cambiado por ejemplo hay que ver y valorar y poner en la balanza ojo ese coste y los beneficios por supuesto hay que valorar también los beneficios y asumir decir oye pero es que en esos mismos coches he reducido la sinestralidad de otro tipo de accidentes tanto y me compensa pero eso es una ley que hay que hacer a posterior una vez que está puesto en el mercado primero hay que arriesgarse en promocionarlo pero luego no hay que olvidarse el ir a ver realmente que repercusiones ha tenido y ya digo y en muchos casos si esos inventos han sido asimilados por el mercado han sido asimilados por los conductores y han tenido el efecto de beneficio que se esperaba de ellos o si el beneficio esperado compensa los costes o sobrecostes que pueda tener en algunos casos ya se ha llegado a la conclusión o al menos de momento que no es tanto el esperado lógicamente cuanto mayor sea la población estudiada cuanto mayor sea la difusión mejores y más válidos datos tendremos a ese respecto y no os cuento nada más ¿de acuerdo? esa es un poco la visión un poco más crítica de todos estos sistemas desde un punto de vista de un centro de investigación lógicamente soportado por una compañía de seguros no os cuento